Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo formato, a este magazín para toda la familia El Salpicón TV que va a conducir y dirigir el Canario Vallenato. Canario, gracias por atendernos y ¿qué se va a tratar este nuevo formato? Victoria, buenos días. Primero que todo, darles las gracias a Papá Dios por la oportunidad de elaborar este proyecto agradecido también con el canal en general y toda la producción, gracias a Andrés Lebro, a don Alex por la oportunidad, por el apoyo en espacios que me han brindado para llevar a cabo este nuevo proyecto como es El Salpicón TV, donde vamos a tener un sinnúmero de invitados de todos los géneros apoyando a nuestro arte, a nuestra cultura, a la música. Narrémosle un poco más a los televidentes, esa hoja de vida con la que usted cuenta, esa experiencia, ese talento que tenemos acá sentado. Bueno, para los que me conocen, Canario Vallenato, del género pues, del género Vallenato, un soñador, un enamorado de la vida siempre me ha gustado, esto va de la mano conmigo, ¿no? Todo este cuento me gusta, también me apasiona y los que me conocen también me conocen como un apasionado por el fútbol y aquí estamos, aquí estamos dándole la cara a esta pandemia, a estas dificultades y germinando una semilla con este nuevo proyecto como es El Salpicón TV. ¿De dónde nace esta idea, este proyecto, Canario? Bueno, esta idea nace, nace de, bueno, partiendo de lo que estamos viviendo yo lo hago con, con, con el amor y la pasión por, por nosotros los músicos queriendo también aportar un granito de arena ayudándome a mí, claro, lógicamente y también a todos mis colegas, mis amigos que, que vean que aquí estamos, aquí estamos y que necesitamos el apoyo también de, de todos nuestros seguidores. Sin duda alguna lo hablábamos fuera de cámara si es precisamente, ¿cómo se han visto tan afectados por cuenta del COVID-19? Que esta también sea una oportunidad y una vitrina comercial para todos estos artistas con los que contamos en el municipio de Chía. Sí, claro que sí Bueno, gracias, bendito, bendito Dios que contamos con, con un canal como Olite Chía de antemano agradecido, como lo decía inicial que nos da la oportunidad de, a los artistas de Chía de mostrarnos, de decir aquí y apoyamos también el, 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 a nuestros artistas como el, como lo está haciendo el canal Bueno, Canario, y esas metas, esas proyecciones a futuro ¿qué piensa usted más adelante con este bonito proyecto? Bueno, que, que Dios me ayude me dé salud y vida y que, y que nos siga ayudando a todos los artistas y, y por ende, a todo el público en general, a todos que necesitamos, después que tengamos vida y salud vamos pa'lante pa'lante, pa'lante, pa' allá, pa' atrás ni para, ni para dar impulso, ¿no? Sí, sin duda alguna Recordemos los horarios donde los televidentes y, por supuesto, también nuestros seguidores de las redes sociales podrán ver esos bonitos, eh, programas que usted va a empezar a presentar acá Bueno, esto, eh, vamos a estar grabando los sábados Eh, Dios me diante, hoy comenzamos, ¿no? Eh, va a ser emitido en los días jueves van a estar, eh, va a estar en aire el programa para todos nuestros seguidores nuestros televidentes Bueno, no me puedes perder esta entrevista y este preludio porque ya ahora en adelante ustedes lo verán aquí dirigiendo El Salpicón TV con un pedacito de una de las canciones más emblemáticas de nuestro querido Canario Vallenato Uy, de las mías Uy, muchas, hay muchas como Eh, Mi Terco Corazón que es el que más Eh, más conoce, ¿no? Mi Terco Corazón no sé a dónde ir a parar ¿Cómo hago para que entienda que se debe controlar? Bueno, bravo, la invitación, Canario Conectados, todo la invitación también y, eh, para que usted nos informe jueves y estemos ahí muy pendientes de nuestros medios de comunicación para poderlos ver Claro, aquí lo esperamos El Canario Vallenato y su programa aquí en el canal Itechía con El Salpicón TV a todos mis amigos seguidores y seguidores de los artistas invitados aquí en nuestro canal Itechía No se pueden perder la nueva programación El Salpicón TV Y los invitamos a que nos sigan aquí en nuestro canal 8 en nuestro programa tu programa El Salpicón TV ¡Gracias! ¡Gracias!